Sobre este profesor que decías que daba su clase de huevo, ¿dirías que la mayoría de los profesos no así? No, bueno, hay profes muy buenos, ¿cómo lo defines? Tendrías que atinarle, ¿sabes? Porque hay un profesor... ¿O sea, suerte? No, investigar. Ok. La verdad es que yo es algo que no me doy el tiempo. O sea, yo pensaba que es el derecho civil en sí conmigo. Como que yo, o sea, porque por ejemplo con matemáticas en la prepa no se me dio. Entonces yo dije, ah, pues igual que matemáticas me va a pasar con derecho civil. Pero la verdad es que no. Hay un profesor que me dio antes de este que me reprobó. Es notario. Yo lo admiro así. Se sabe tres códigos civiles de memoria. ¿Un poco? Sí. O sea, pero así de que te dicen en el artículo tal. Lo buscas tú en el código y es el... Y justamente lo explica. Pero te lo explica también que se te iba el tiempo así. Eran dos horas de clase y se me iba así como agua. No la sentías aburrida como el otro. No. Pero también te tocó por suerte. Ajá.